Como un rayito de luna Entre la selva dormida Así la luz de tus ojos Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz al sendero En mis noches sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Rayito de luna blanca Que ilumina mi camino Así es tu amor En mi vida La verdad De mi destino Tú diste luz Al sendero En mis noches Sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna Como un rayito de luna Entre la selva Entre la selva dormida Así la luz De tus ojos Ha iluminado Ha iluminado Mi pobre vida Tú diste luz Tú diste luz al sendero En mis noches Sin fortuna Iluminando mi vida Iluminando mi cielo Como un rayito Noche sin fortuna Iluminando mi cielo Como un rayito Claro de luna ¡Luna ver! ¡Luna ver! Luna ver! ¡Luna ver! Y ya se Lee